El Plan de Mejora de Calidad del Aire en Puerto Llano, el Plan AMA, comienza su andadura tras el Consejo de Sostenibilidad, donde se acordó acometer su elaboración para lo que se constituirá como un grupo de trabajo en el seno del Consejo Local de Sostenibilidad, con las aportaciones de los participantes. En esta primera reunión se informó a los servicios municipales con competencias en las materias que el Plan deberá abordar, a la vista de otros planes y estudios donde se trabaja esta problemática, que las áreas de urbanismo, movilidad y medioambiente son las que deben coordinarse para llevar a cabo desde la acción municipal. Por parte del Concejal de Medio Ambiente, Carlos García, se han marcado los objetivos que se persiguen con la implementación del Plan como herramienta de ámbito local para conseguir una ciudad sostenible que garantice la salud de los puertollaneros y puertollaneras frente al reto de la contaminación y fortalezca la ciudad frente a los impactos del cambio climático en el que se deberán incorporar las medidas. Igualmente, se han marcado las fases con las que empezar a trabajar, por lo que el diagnóstico de la situación debe ser el punto de partida para determinar las principales causas o fuentes de emisión de los contaminantes atmosféricos como son la industria, el transporte, el consumo energético poco eficiente en las viviendas, la generación de electricidad con combustibles contaminantes y la falta de gestión de los residuos industriales, municipales y agrícolas.